Música Estamos en el Torreón de la Vela Es lo que queda de la muralla que se mandó construir en 1505 Tras la reconquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492 Luego después, en el siglo XIX, se mandó destruir para ensanchar la ciudad Y se conservó esta torre como recuerdo Y creo que mereció la pena Estamos junto a la Torre de los Perdigones Que fue construida en 1822 como parte de una fundición Para la fabricación de perdigones Con el plomo que venía de las minas de Gados Esto simboliza la importancia que tenía la minería en esta zona Y estamos en las playas de Adra Tiene una amplia zona de ocio Como podéis ver La playa también tiene Es una maravilla Tiene una Muy amplia también la zona de la arena Tiene un ambiente muy agradable Y nosotros vamos a disfrutar de ella De todo ello Vamos a seguir paseando por el Paseo Marítimo No podíamos irnos sin probar la rica gastronomía de Adra Hasta otro amigo No podíamos irnos sin probar la rica gastronomía